¡Madre de tu vida! Se lanzó a su presa como un depredador hambriento de dinero. Es un salvaje armado con un cuchillo que no le da tiempo a su víctima de reaccionar y solo lo ataca sin compasión. Todo ocurre a poco antes de las 5 de la mañana. Este hombre esperaba en esta calle de Barranca cuando de pronto aparece este mototaxi y de él baja el delincuente. Siempre blandeando el arma, el desalmado tumba al hombre para arrebatarle su bolso, pero este se engancha en el brazo de su dueño. La víctima clama piedad, pero eso parece enfurecer al maldito, quien busca otro objeto que su presa lleve en la cintura. Y al no poder quitárselo, comienza la danza del cuchillo. Ataca por un lado y por el otro. No deja de hincar a este hombre, quien nada puede hacer y solo espera que este suplicio termine. El desquiciado finalmente logra arrebatarle lo que tanto quiso y escapa junto a su cómplice en la soledad del amanecer. Finalmente la policía logró atrapar a estos raqueteros venezolanos. Ellos fueron identificados como José Gregorio Carrasco, Jonás Araujo Araujo y Eduardo Silva Mendoza. Mientras que del hombre de 50 años se sabe que se encuentra grave en el hospital de la ciudad. Amigos, muy buenas noches, esto es ATV Noticias. Y les contamos ahora que con las manos vacías tuvo que irse una feroz banda de delincuentes que había encañonado a una familia entera para robarse su moderna camioneta. Pero a los pocos metros de la huida este vehículo se apagó. Encañonaron a toda una familia para llevarse una moderna camioneta negra que abandonaron a los pocos metros de la trama. Los cuatro parientes llegaban a casa. Detrás de ellos, este auto también negro con los ladrones a bordo era escudado por un supuesto taxi blanco, seguido por un mototaxi. Con la camioneta ya cuadrada, desde la unidad blanca salieron cuatro pistoleros que encañonaron a todos, incluso hasta las mujeres que ya estaban dentro de la casa. El delincuente de Polera y Capucha toma el control del vehículo y con mucha dificultad luego de varios minutos logra por fin encenderlo. Mientras sus cómplices mantienen amenazadas a sus víctimas. Luego de varias maniobras, el lampón al volante por fin logra darle vuelta al vehículo y protegido por sus cómplices, llega hasta la avenida Los Olivos para recién poder embarcar a la pandilla completa. Sin embargo, el plan no salió como lo soñaba. Y no nos hemos dado cuenta que ellos nos han estado siguiendo. Al momento de bajar, se han bajado ellos, nos han encañonado. Manejaba, salió con el carro y los tres han salido tirando balazos. Justamente los vecinos de acá hay policías y han tirado balazos al aire también. En menos de una cuadra los delincuentes salieron huyendo de la camioneta que terminó impactada contra un poste y hasta cortándole el camino de huida a este ratero de negro. Perseguidos por las curiosas víctimas y sus vecinos, la banda escapó en el mismo falso taxi. Dos carros y una moto lineal. La moto lineal se ha parado en la esquina del hotel y ha estado esperando. Incluso cuando empezó la persecución que hemos subido, la moto lineal ha estado viéndonos a nosotros, que nosotros subimos y lo hemos empezado a corregir. Las víctimas sospechan que la banda no pudo controlar la camioneta, que contaba con turbo en el motor. Con el vehículo recuperado, las víctimas aseguran no descansarán hasta dar con el paradero de los responsables. Y les vamos a contar ahora un caso realmente increíble. Pese a estar siendo amenazados, una pareja de adolescentes logró grabar el rostro del delincuente que los asaltó mientras ellos grababan un selfie. Ahora este ladrón está haciendo intensamente busca. Son 20 segundos de terror. De pocos sirven los ruegos de la adolescente. El ladrón sorprende por la espalda a la pareja. Su objetivo es el teléfono de la chica, sin darse cuenta de que el del chico desde el suelo está grabándolo todo. Ocurrían en el parque cuadros de chorrillos y no es la primera vez. Igual le robaron igualito. Sí, en este parque ella está saliendo del colegio, siempre pasa por acá y igual amenazó con un desarmador en el cuello y ella le dio el celular. A la hija de esta vecina le pasó lo mismo hace unas semanas. No vale tu vida. ¿Y es la misma persona? Ella no se acuerda porque estaba muy nerviosa y no recuerda la cara. Los robos de este tipo son habituales, la misma modalidad, igual perfil de víctimas. Suelta porque la actitud de mitad de la cárcel. Suelta. La noche es muy solitaria por este lado. La noche es oscuro. El municipio sí trabaja bien. El municipio trabaja bien, solamente sería que haya más seguridad. Ya es costumbre, ya por acá en Chorrillos siempre roban y no hay seguridad. El sospechoso está siendo buscado y según las autoridades es cuestión de hora su ubicación y captura. Cinco, 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 cinco. Bueno, se ve clarísimo el rostro, amigos. Más adelante, todos los pormenores de la liberación del empresario secuestrado hace 10 días en Los Olivos. Esto se lo contamos más adelante, pero antes. Un padre de familia se salvó de morir al ser impactado violentamente por un bus cuando estaba conduciendo por las calles de San Miguel. Estuvo al borde de la muerte, pero se salvó de milagro. Y es que el conductor de este auto fue embestido estrepitosamente por un bus de transporte público que casi acaba con su vida en San Miguel. Una tragedia estuvo a punto de suceder la noche del miércoles pasado cuando Miguel Benítez Reto, de 59 años, manejaba camino a casa. Aquí lo vemos con las luces encendidas transitando por el cruce de las avenidas Echenique y La Paz cuando fue impactado por un bus que iba a toda velocidad. Causando que pierda el control y que choque contra un semáforo. Está en luz roja y viene y se mete con todo. Yo acelero para que no me destruya el carro o no morir. Y me agarra justo la parte de atrás del carro y lo destruye todo. A pesar del fuerte accidente, el conductor del bus de nacionalidad venezolana estuvo a punto de darse a la fuga. Si no fuera por la intervención de serenos de San Miguel y de la policía que no dejaron que escape. No, él dice que está a favor, que con él no ha sido el problema, que yo soy el que me ha pasado la luz roja, pero las cámaras no mienten. Entonces, lamentablemente, pues la empresa ahorita no se quiere ser responsable por todos los gastos mayores que son. Según la víctima, el ciudadano venezolano le habría entregado 2.000 soles para los gastos de reparación de su auto. Sin embargo, asegura que necesitará alrededor de 8.000 soles para intentar arreglar su vehículo, comprar los repuestos y que vuelva a funcionar como antes. La velocidad y la distracción pudieron acabar con la vida de un padre de familia que hoy agradece estar en casa al lado de los suyos. Y los cambistas que trabajan en las calles siguen en la mira de los delincuentes. Vamos a ver cómo pistoleros emboscan a una familia de cambistas y tras abrir fuego contra ellos, escapan con 15.000 dólares. Todo esto ocurrido en el cercado de Lima. Disparan sin control y a Jalones se apoderan de más de 15.000 dólares, dejando heridos a dos de los tres miembros de una familia de cambistas. José Uceda Yaipen recibió un disparo en la pierna, mientras que Claudia de la Cruz, hija de su esposa, es ayudada a caminar porque una bala le dio en el muslo. Sucedió al medio de las dos agencias bancarias que están ubicadas en la avenida Naciones Unidas, en el cercado de Lima. La familia de cambistas trabaja ahí hace muchos años. Cerca de 30 años tenemos que trabajar. Bueno, esta es la tercera vez que sí le roban. ¿Es la tercera vez que le roban? Claro, la otra pierna también lo balearon, ahí sí le caeraron el hueso. Esta vez fueron cuatro asaltantes que llegaron a bordo de dos motos y efectuaron cerca de seis disparos. Llegó la placa, la placa, la placa y agarran la pistola de los altos y le disparan. Lo agarraron sin proviso, yo me di cuenta y yo me corrí. En el lugar, todos corrieron a auxiliar a la joven y al hombre que resultaron heridos y perdieron 15 mil dólares y 5 mil soles. Eran disparos hacia arriba, solo que al final se le atrabó el... porque quería más plata. Ambos fueron trasladados al hospital Arzobispo Loaiza, donde afortunadamente se supo que solo fueron heridos en las piernas y los proyectiles no comprometieron otros órganos. Mientras tanto, estas imágenes son revisadas por la policía que busca intensamente a los cuatro ampones que serían de nacionalidad venezolana. Y vamos ahora con lo anunciado. Atado de manos, fue encontrado en un descampado de Carabahillo, el empresario que hace 10 días fue secuestrado mientras estaba paseando en las calles de Los Olivos. Hace 10 días lo encañonaron y se lo llevaron con rumbo desconocido. Pero por fin la pesadilla terminó. No, yo voy a ir, yo voy a ir, yo voy a ir. Mi papá no contesta. Comunícate con mi papá, comunícate con mi papá. No, no, comunícate con mi papá. Con lágrimas en los ojos, Adrián Padilla fue ubicado por los agentes municipales de Carabahillo, minutos después de ser abandonado en un descampado por sus secuestradores. Según el equipo de Serenazgo, el hombre caminaba a las 3 de la mañana de este jueves cerca de las avenidas A y D del sector de las Américas. Y el señor venía caminando, ¿no? Estaba de mano, vestía un polito azul, un chorro y sandalias. Estaba desorientado, estaba pérdido. Prestamos un celular para poder comunicar con sus familiares. Con un chorro, polo y en sandalias, vestimenta distinta al del día de su secuestro, Adrián fue auxiliado de inmediato y llevado a la dirincre del sector, donde aún mantienen en reserva los detalles de su liberación. Sin embargo, aseguraron que un día después del ataque, los delincuentes enviaron a su padre un mensaje temporal por WhatsApp con un video del entonces de Ré. Lo tenía amarrado, secuestrado y estaba nervioso. Lo que además dice es que no sabía qué hacer. Se sentía ya que estaba por morir, que lo maltrataban. Una segunda comunicación se dio el pasado jueves, cuando trascendió que habrían solicitado un millón de soles por la liberación del empresario. En casa de Adrián, su esposa y demás familiares solo han agradecido la preocupación y negado algún tipo de amenaza. No recibió ningún golpe, nada, felizmente. No, todo bien. ¿Te ha habido amenaza contra su familia? No, 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 nada, nada. Ninguna. No, no, todo bien. Personas cercanas al empresario agrícola aseguran que el negocio que abrió hace algunos años quedó en bancarrota luego de la pandemia. Sin embargo, en el afán de querer resurgir, Adrián habría pedido diversos préstamos que no ha podido cubrir. A pesar de ya estar con su familia, las investigaciones sobre este caso continuarán hasta dar con los verdaderos responsables del secuestro. Bueno, hablando justamente de secuestros y en Los Olivos, tras más de un mes de agonía, falleció esta madre familia que recibió una bala perdida el pasado 22 de junio en el distrito de Los Olivos, como decíamos, en medio de un enfrentamiento entre la policía y esta banda que pretendía secuestrar a una empresaria. La mujer, Marta Flores Fierro, de 57 años, recibió un balazo en la mama y su familia ahora denuncia que la policía la dejó abandonada. Hasta ahora no se sabe cuál fue el arma que finalmente disparó el proyectil que acabó con su vida. Sus dos hijas exigen al Ministerio del Interior respuestas y sobre todo justicia y también una reparación civil, pues nadie las ha ayudado con los gastos médicos. Y amigos, más adelante, una familia que viajaba en un triciclo sale volando de esta manera tras un violento choque. Esto se lo contamos más adelante, pero antes. Diversos incidentes se registraron el día de hoy en varios desfiles patrios en varias ciudades de nuestro país. En Arequipa, una marcha contra el gobierno irrumpió durante el evento, mientras que en Tumbes, varios escolares se desmayaron tras el golpe de calor. ¡Gas, empleo, gas! ¡Gas lacrimógeno! Casi se sale de control. ¡Gas lacrimógenos! Con gases lacrimógenos, agentes del orden evitaron que un grupo de manifestantes irrumpe en el desfile cívico-militar realizado en el Centro Histórico de la Ciudad Blanca. ¡Gas lacrimógenos! La protesta en contra del gobierno y exigiendo nuevos comicios se realizaba paralelamente a la actividad por fiestas patrias. ¡Gas lacrimógenos! Cabe recordar que en la víspera, manifestantes en Puno irrumpieron también en la Plaza de Armas de Juliaca, exigiendo justicia por los 18 civiles muertos en los enfrentamientos del 9 de enero durante el intento de toma del aeropuerto Inca Manco Capac. ¡Gas lacrimógenos! ¡Gas lacrimógenos! ¡Gas lacrimógenos! ¡Gas lacrimógenos! Esta vez la protesta en el altiplano se concentró en algunas vías del sur como parte del paro de 72 horas. ¡Gas lacrimógenos! ¡Gas lacrimógenos! En tanto en el Santa Ancash, la tragedia rondó en un desfile escolar. De cortar el desarrollo del desfile cívico escolar. Una chispa de soldadura provocó un incendio en un local comercial justo cuando cerca marchaban estudiantes del centro poblado San Jacinto del distrito de Nepeña. La emergencia llevó a suspender la actividad. ¡Se ha paralizado! ¡Ya se canceló! En otros desfiles escolares, los desmayos no faltaron. Sinceramente preocupante, los desmayados. En Yurimaguas, más de un centenar de estudiantes sucumbieron ante el fuerte sol de la selva. Fueron trasladados al Hospital Santa Gema. En Tumbes, el Hospital Regional acogió a 10 alumnos que padecieron un golpe de calor ante los 33 grados de temperatura imperante. Y en Huancavelica, varios estudiantes y funcionarios acabaron con el calzado en este lamentable estado. Y es que marcharon sobre brea fresca recientemente colocada por la Municipalidad Provincial. A través de un comunicado, el alcalde Toribio Castro ofreció disculpas. Bueno, mínimo les debería dar zapatos a todos estos chicos que han terminado dañando los zapatos con la brea. Y dos bandos rivales desataron el terror en las calles de San Martín de Porres, enfrentándose a tiro limpio. Según los vecinos, son bandas extranjeras que se están disputando el cobro de cupos. Corre a toda prisa para salvar su vida. Sabe que si no se escapa, una bala puede alcanzar. No es una víctima, sino un criminal que acaba de ser amenazado por un enemigo. Cámaras de seguridad registraron el enfrentamiento a balazos que desataron bandos rivales en la organización Niñas 1 en San Martín de Porres. Así como observa en estas imágenes, este sujeto de polera crema corre a toda prisa, mientras su atacante recibe un balazo en la pierna. Tras el impacto, el malhechor salta y cojea. Hasta que para su buena suerte, uno de sus compinches a bordo de una moto va tras él para auxiliarlo y darse a la fuga. Se han seguido y ahí en la esquina cuando ha dado vuelta, el otro ha disparado. En esa esquina siempre hay delincuencia, siempre roban también. Denunciaron que el tiroteo se registró a las 7 de la noche. Diez balazos desataron el terror. Y eran entre venezolanos. Y si de repente habría un niño así o una persona, o de repente estamos dentro de la casa, nos cae. Vecinos denuncian que se trataría de bandas extranjeras que se disputan la zona por robos, asaltos y cómodos de cupos. A cualquier hora y a cualquier asalto. O sea, como te digo, no hay seguridad, acá estamos cada día. Yo, al menos yo ya tengo miedo a salir a la noche. Pero no se conviene una vez a las 500. Aseguran que la jurisdicción de Laura Kaller se ha convertido en tierra de nado. Y nos vamos ahora a Cieneguilla, donde una familia que viajaba en un triciclo es impactada violentamente por un auto. Y ahora los heridos están pidiendo ayuda para poder recuperarse. Fue un terrible impacto que hizo volar a los ocupantes de un triciclo motorizado. Una pareja que ya se grave en la cama de una clínica. Sucedió a la altura del kilómetro 13 de la avenida Cieneguilla. Vemos como un auto que iba a toda velocidad choca contra el triciclo donde iba Héctor Carhuacuzma, su esposa Fiorella y sus dos hijos de 17 y 2 años. El bólido era conducido por Rubén Manácez Sara Valverde, un joven de 21 años. Ellos venían a vender desayuno y fue embestido por el auto, por detrás. Y todos salieron volando. El impacto fue tan fuerte que los cuatro ocupantes del triciclo salieron despedidos contra la pista. Incluso uno de ellos corre a cargar al pequeño que había quedado tendido entre las llantas del triciclo. De nada, viendo entrarse el carro y salí volando, me desmayé un momento y me levanté en el suelo. Héctor, conductor del vehículo menor, debe ser operado del pie y su esposa tiene fracturada la mandíbula. Pero esta no es la primera vez que ocurren accidentes en este lugar. Acá debería haber un rompemuebles, definitivamente, para poder bajar. Con estos accidentes ya habrá por lo menos cinco accidentes graves. Solo basta ver esta cámara de seguridad donde un auto a toda velocidad atropella a una mujer que estaba cruzando la pista. Si usted desea ayudar a esta familia, puede hacerlo al siguiente número. 937-578-849. Ese es mi teléfono mío. Un accidente donde la velocidad no tiene límites y es capaz de llevar a mucho hasta la muerte. Amigos, y más adelante, en otra nota, les contamos que Milena Huarton armó la jarana patria en el aeropuerto Jorge Chávez. Esto se lo vamos a contar más adelante, pero antes. De vuelta a nuestro país, les contamos que el aeropuerto Jorge Chávez también se vistió de rojo y blanco. Y es que la cantante Milena Huarton armó la fiesta entre los viajeros. La fiesta de la peruanidad se armó en el aeropuerto Jorge Chávez. Y es que la ganadora de Viña del Mar, Milena Huarton, se hizo presente para hacer bailar y gozar a todos los turistas nacionales y extranjeros que se hicieron presentes en el terminal aéreo más importante de todo el país. Emocionados, muchos intentaban acercarse al artista para tomarse un selfie, mientras ella iba por los pasillos del aeropuerto, alegrando a todos con su música. Decirles a todos que estamos acá celebrando la peruanidad en el aeropuerto, Jorge Chávez, nos falta todavía un concierto abajo, totalmente gratuito para todos los viajeros. La gente se sentía muy orgullosa y feliz de tener a Milena, cantando por el aniversario patrio. Con mi bandera y mi vestida de rojo, vamos celebrando la peruanidad, todos debemos de ser orgullosos de nuestro Perú. Por supuesto, el más entusiasta de sus fans no podía ser más que su propio padre, que orgulloso, coreaba las canciones de Milena y bailaba al ritmo de su contagiante música. Es bonito ver a Milena, transmitiendo toda la cultura, toda la música, el arte, es un sitio tan bonito como el aeropuerto. Una gran sorpresa y regalo patrio para todos los turistas que por estas fiestas llegan al Perú mediante el Jorge Chávez. Y les queremos contar que ATV ya está en WhatsApp canales, así que mantente al día sobre las últimas noticias, nuestros programas y todas las novedades que tenemos para ti de forma rápida, directa, desde tu celular. Lo único que tienes que hacer es seguirnos y estaremos conectados contigo. Amigos, tenemos más información y vamos con lo anunciado. Un bravísimo toro se escapó de una feria y desató, por supuesto, el pánico en las calles de Huamanga. Es un toro suelto en Ayacucho. Una bestia descarriada que convirtió la plaza de armas de Huamanga en una improvisada feria taurina. Todos corrían despavoridos ante la sorpresiva presencia del animal, que se había escapado de la fiesta patronal del sector de Santa Ana. Leyendo que toda la ciudad era su arena, el bravo toro avanzaba envistiendo a quien se ponga al frente. La población observaba aterrada y buscaba refugio como podía, pero aún así había despistados peatones como esta señorita, que reaccionaron tardíamente ante la presencia del Estado. El animal seguía suelto en plaza. Nadie podía detenerlo. Incluso en este cruce peatonal atacó a cornadas a una camioneta del serenazgo. El embravecido vacuno seguía en lo suyo, asustando a grandes y chicos a cada paso. Hasta que en esta esquina su suerte parece estar echada, con sogas y como si fueran expertos vaqueros. Estos jóvenes con ayuda de la policía lograron inmovilizar al animal, atándolo a un poste. Anda viejo, 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 mete mano, mete mano, viejo. Pacha, mete mano. Sin embargo, la sangre sí llegó a la arena. Al menos tres personas terminaron con lesiones graves. Acá, toro, en la ciudad de Ayacucho. Tenemos un herido. Los propietarios del toro fueron conducidos a la comisaría de la ciudad para las investigaciones del caso. Bueno, realmente terrible el susto que se llevaron todos los ayacuchanos. Amigos nuevos, una pausa comercial, no se muevan, que ya volvemos. Buenos días, edición central llega gracias a Head & Shoulders. Mi banco, para ahorrar se necesita confiar. A Ginomén te trae los lunes de sopita. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros. Los dejamos con Paco Bazán como todas las noches y nos encontramos mañana a las 11 en Puebla. ¡Fuerda! ¡Fuerda!